De que estaba super nublado se puso como un... ¡Es que estoy! Hola Hoy ya es martes aquí en Corea Y pues hoy tengo que ir a la piscina porque tengo una junta Pero creo que solo tengo que ir a la junta y ya luego me puedo ir a jugar al parque o algo No, pero creo que no me voy a quedar todo el día Entonces, pues igual ya nos estaremos viendo al rato Así que mientras los voy a llevar de paseo hasta Bondan ¡Chao! Ya salí de mi junta Y miren esa belleza, ya es otoño en Bondan ¡Ay! Señora, no pasa nada, me empujó, está bien No hay ningún problema Ya estoy acostumbrada Miren La verdad es que lo que más me gusta de Bondan son los colores Del otoño sobre todo En primavera también Pero otoño son los mejores Vean Y ya así las cosas Está nublado porque estaba lloviendo hoy en la mañana como pudieron ver hace rato Pero pues ahorita está bien el clima, no hace mucho frío Está fresco nada más Así que ya me voy a ir a la casa Porque tenemos que comprar hoy las cosas Para nuestra ofrenda del Día de Muertos ¡Gracias! 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 Buenas noches Por fin me he unido a su vlog del día de hoy ¡Vaya! No me habían invitado Bienvenida No era yo requerida a este lugar Pero ya lo eres ¿Y saben por qué lo soy? Porque me trae de su sirvienta ¿A dónde me llevas así? Te llevo a pasear, hermano ¿A dónde vamos? A tu lugar favorito Al súper, vamos allá Pues ya qué, solo para eso me trajo ¿Sabe que te saco a pasear? Bueno, está bien Porque ya va a anochecer en dos horas Exacto Entonces mira que te dé tantito el aire Ve las nubes de allá, por favor ¡Gracias! ¿Jitomate? Miren, aquí hay manzanas bebés Vean, son chiquitos Sí, tenemos uno en la casa ¿Cuál te gusta cortar, hermano? ¿El cherry o el gran? ¿Para qué? Para pico de gallo, por ejemplo ¿Con qué? Voy a un maíz de pico de gallo By itself Pues agarra unos dos jitomates Ay, ¿sabes qué? A mí sí me gustó el cone el otro día El otro día me hice un... ¿Cómo se llama esto? Esquite Esquite con este maíz No, ya no te acuerdas de nada De tu país, hermano Oye, ¿quieres pepino? Ya no hay Claro que quiero pepino Aunque estemos a 0 grados Yo siempre quiero pepino ¿Traes esa calabaza de 500? Bueno, ¿no? Sí, me encanta Ah, no, no, no La de 400 No, tiene ahí escrito ¿Por qué están viejas? Si no ves Volteale, volteale, volteale más Ah Te perdono, Lelita Luego por eso nadie la deja venir ahí al mercado Porque es re bruta Y está barato Ay, a más No, no es por no dejarle llevar Ah, hoy es el día de todos Nos vamos a poner a hacer algo aquí ¿Eh? Quiero a esto Ay, hay que llevar jalapeños de 7 dólares Carísimos de la vida Pues agárralos Si tanto lo quieres Mira, hay Ritz así Como si fueran Oreo Con queso Chillo No hay que llevarla ¿Empanadas? Neng no ¿De mandú? O sea, empanadas de espinacas con queso ¿Qué es esto? ¿Oven? ¿Delicioso? ¿Oven? ¿Oven? ¿Quieres una bebida? Tenemos una lata ¿Para qué? Porque me gusta tener aquí encima Atún Barato El otro día Yo me compré uno de estos helados Me lo voy a llevar solo para enseñárselos en la casa muchachos No crean que para otra cosa Miren, ya se viene el día del pepero Y ya están aquí todos preparados Con sus paquetaxos para que los empiecen a vender Este cuesta 8 millones de dólares No, no tiene el precio Pero como igual yo no le regalo peperos a nadie Pues no me importa mucho Pero sé que a ustedes les gustan los peperos Así que Les quería enseñar Venimos por Unos baguettes Para congelarlos para el resto de nuestras vidas Porque nunca tienen ya en esta panadería Entonces ahora que hay Hay que aprovechar Y tienen fantasmas aquí también Como en todo Corea Muchacha, se voltea el baguette ¿Cómo se asustó la muchacha? ¿Escucharon? Pobre bebé Cómprame una chocostica Estela siempre queriendo que le compre cosas Cuando vengan a Surley Yo le compro un de estos brownies Son súper ricos Son súper ricos No más ricos que los míos Pero sí súper ricos No lo sé Mira, es la primera vez creo en toda la semana Que tienen surtido Les voy a hacer un porn Un pan porn shot Pan porn Pan porn Pan 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 Diana me traía cerrada de botana Aquí compramos todas nuestras cosas extranjeras Del mundo real Pero miren, 6 dólares Adiós 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 Vámonos 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 Que aquí es Panta Muy colombinantes todos, ¿no? Miren, hay un tour Aquí Les están explicando que ese restaurante es de un famoso Miren cómo está bien clarito el día ya De que estaba súper nublado Se puso súper bonita Señor, salió en mi toma Gracias Ay, señor ¿Así, hermano? ¿O qué de qué? Miren cómo la torre se ve súper clarita Bueno, esa no es la torre Esa es la prima de la torre Pero La torre está ahí Y se ve clarita Y tiene una nube atrás de ella Se las voy a enseñar, amigos ¿La ven? Ahora no la ven Lo único malo de tener un trabajo Es que todo el tiempo quieren que trabajes Ya sé Apesta Ya sé Mira, si solo ves en esta calle Se ve súper nublada, ¿sabes? Como de Harry Potter Y luego, miren Thanks Y luego, boom